Bienvenido a El Clima en Corto, esta noche conoceremos las actualizaciones meteorológicas para México de este domingo 30 de julio. Hoy nos enfrentamos con no uno, sino cinco sistemas meteorológicos, cada uno con su propia rivalidad de intensidad. El más severo de todos es la onda tropical número 17, que marcha gradualmente sobre las regiones oriente, centro y sur, prometiendo desatar torbellinos de agua, rachas de viento y posible granizo, con alta probabilidad de inundaciones y otros peligros. Nadie esta noche estará a salvo de su furia. No se pierdan más detalles de lo que tiene reservado para nosotros y las medidas diseñadas para mitigar sus efectos. ¡Prepárate! Vamos a adentrarnos en el corazón de la tormenta para mostrarte en primera mano lo que ya está sucediendo en territorio mexicano. Un día lluvioso en Minatitlán, Veracruz, tomó un giro inesperado cuando un hombre cayó en una alcantarilla sin tapa. Afortunadamente, heroicos ciudadanos vinieron al rescate, evitando que fuera arrastrado por la corriente. La lluvia está causando estragos en Veracruz, con inundaciones intensas afectando a la región. Sin embargo, en un respiro aliviante, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales a pesar de las graves condiciones climáticas. La intensidad de las lluvias en Veracruz insiste en no dar tregua. Dañando aproximadamente 600 viviendas, la cantidad de daños resultantes es aún incierto. El pueblo de Cotija, en Michoacán, vive momentos de tensión cuando una tromba dejó inundaciones en las calles y viviendas. Las aguas arrastraron basura, piedras y lodo, dejando un rastro de destrucción a su paso. A primera hora de la mañana, en Michoacán, una tromba dejó bajo agua al pueblo mágico de Cotija, alcanzando la altura de la cintura y causando importantes daños materiales. En Yécora, Sonora, los residentes experimentaron una intensa granizada que dejó una imagen inusual y al mismo tiempo preocupante debido al probable daño a las propiedades locales. En Ixtachoquitlán, la tormenta también ha hecho de las suyas. Las lluvias han sido tan intensas que han generado inundaciones en Potrerillo, en la zona de Orizaba, Fortín. Y como siempre, ahora vamos con nuestra sección de avisos y anuncios para México en este día. Por favor presten atención, podría ser vital para ti o alguien que conozcas. La Onda Tropical Número 17 se desplaza con fuerza por el oriente, centro y sur del país, acompañada de una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Oaxaca. Esta combinación de fenómenos meteorológicos promete lluvias intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y lluvias muy fuertes en Puebla y Campeche. No se descarta la caída de granizo y se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Sonora y 60 kilómetros por hora en las costas de Oaxaca. Por otro lado, tenemos dos canales de baja presión sobre la península de Yucatán y sureste del país, que traerán lluvias fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Yucatán, e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Quintana Roo. El monzón mexicano y un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, junto con la entrada de humedad de ambos litorales, originarán lluvias intensas en Jalisco y Colima, lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua, lluvias fuertes en Durango y chubascos en la península de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para mañana, la onda tropical número 17 se desplazará sobre el sur y gradualmente sobre el occidente del país, mientras que la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, podría convertirse en un ciclón tropical al sur de las costas de Colima y Michoacán, lo que ocasionará lluvias intensas en Guerrero y lluvias muy fuertes en el occidente del país. El monzón mexicano originará chubascos con lluvias fuertes en el noroeste de México. A su vez, un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional y el ingreso de humedad de ambos litorales, originarán chubascos en el noreste mexicano y chubascos con lluvias fuertes en el centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes en el sureste del país y en la península de Yucatán, siendo lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 centígrados sobre estados del noroeste, norte y noreste de México. Las temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados se esperan en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que las temperaturas máximas de 35 a 40 centígrados se esperan en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el norte de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Si te es útil el reporte deja tu poderoso like y suscríbete al canal. Que tengas una buena noche y nos vemos mañana temprano con el siguiente reporte. Chao.